Y también la hostelería vuelve a implicarse en unas jornadas de impulso a la gastronomía. Esta vez se trata de tapas de lujo para la hora del aperitivo. Entre el 12 y el 25 de junio tendrá lugar en Alcázar de San Juan la cuarta edición de Tapa Alcázar, una iniciativa del Gremio de Hostelería de Asecén de la localidad en la que participan 13 establecimientos que durante esos días ofrecerán desde tapas clásicas a la cocina más imaginativa y vanguardista. La concejala de Comercio, Rosa Idalia Cruz, presentaba esta nueva edición junto al representante de Asecén, Arturo García Casarrubios. En esta edición, esos pequeños maestros que están detrás de los fogones nos harán disfrutar de las delicias y tapas que saquen para toda la gente de Alcázar y la gente de la región. Pues de lo que se trata es de dar imaginación a esas comidas, a esas cocinas y a esos mostradores de cada uno de los restaurantes, de cada uno de los bares que van a participar. En total creo que son 13 y desde luego por la pinta que tienen, tienen que estar muy apetitosas y desde luego con una buena copa de vino y una buena compañía, pues puede amenizar un buen momento de disfrute, como no puede ser de otra manera en una ciudad como Alcázar. Para esta nueva edición, la asociación pondrá a disposición de los participantes un folleto que se entregará tanto en la oficina de turismo como en los bares y restaurantes, que contiene información sobre cada tapa, el establecimiento que la ofrece, así como los ingredientes de los que está compuesta. De este modo se podrá participar en la elección de la mejor tapa de Tapalcázar 2017 y en el concurso de un viaje para dos personas. Entre todos ellos, entre todos los que participen, se va a hacer un concurso. Este concurso tiene como premio un viaje para dos personas. Para entrar en este concurso, la papeleta que va dentro del librito que hemos elaborado tiene que estar sellada por cuatro establecimientos. Este año se vuelve al sistema del jurado público para la elección de la tapa ganadora. Cada comensal podrá rellenar una papeleta con el nombre de la tapa que más le ha gustado y el establecimiento que la ha elaborado. Dicha papeleta será depositada en unas urnas puestas a disposición del público en los bares y restaurantes participantes. El cliente realmente es el que juzga, el que le gusta la tapa, el que dice cuál es la mejor. Lo hemos enfocado para el pueblo. Los establecimientos participantes son el Bar del Casino, la Tercia, Hotel Intour, la Capilla de Palacio, el Navazal, la Viña E, Viña Soro, la Tapería, Don de Javi, La Pinta, Rolling Rock, la Alacena y la Santina.